¡Suscríbete! 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 Pero no hay que hacer que pueden pegarme más años en el h de hoy Hoy me estoy callando, estoy buscando a luz y me falta el amanecer Siempre dicen lo que digo, yo te digo lo que dicen que estoy esperando Estoy esperando a luz y me falta el amanecer